Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que este es el premio que se llevará el gran ganador de Quién es la Máscara 2024 Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido El pasado 20 de octubre arrancó la nueva emisión de Quién es la Máscara con un nuevo panel de investigadores Y nuevos personajes que harán de todo por no ser descubiertos, pero ¿qué premio se llevará el que mejor lo logre? Con 20 nuevos personajes, el programa de Televisa conquista nuevamente a toda la audiencia Combinándolo no solo con una gran producción, sino también con un panel de investigadores formados por Anaí, Carlos Rivera, Marta y Gareda y Juan Pastorita Además de la conducción de Omar Chaparro, quien se ha posicionado como uno de los presentadores más queridos de la televisión Es por esto que después de tanto empeño se espera que los personajes se lleven algo a casa Y te contamos que es lo que ganan más que el aplauso del público A través de 5 temporadas pasadas, el ganador únicamente se ha llevado un trofeo, sin ninguna suma de dinero Por lo que lo hace diferente a otros realities, ya que solo van para divertirse De hecho, el productor Miguel Ángel Fox reveló una entrevista ante las cámaras de Televisa El por qué no otorgan un premio en efectivo Este proyecto está hecho para que la gente y la familia en su casa participen Jueguen en conjunto y no tanto darle el premio porque los que están participando Lo hacen porque se les hace muy interesante subirse a un escenario sin revelar su identidad Mencionó el productor Pero cabe destacar que los famosos que participan en ¿Quién es la máscara? Reciben un salario por cada programa que continúen No te pierdas quién es la máscara de esta temporada Todos los domingos a las 8.30 de la noche por las estrellas Y a las 7.6 centro por Univision Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal No olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like Y recuerda que si quieres recibir un saludo Solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo Compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales Hasta el próximo video Bye